En el marco del Día de la Tierra, celebrado el pasado 22 de abril, se llevará a cabo la cuarta edición del TierraFest con el lema Reimagina un planeta para todos. El evento inaugural será el próximo 30 de abril en la terraza del Cine Tonalá, con una charla relajada denominada el Conservesatorio. Aquí se hablará sobre cómo lograr una transición equitativa. Luego, el 4 de mayo, en el Centro Cultural El Rule, en pleno centro histórico de la Ciudad de México y con acceso libre, todos los asistentes buscarán repensar la forma de lograr un futuro más justo y sostenible. A través de 18 talleres, dos performances, una exhibición artística y un festival de cine, se buscará el objetivo de mostrar que es posible crear un mundo donde todas las personas podamos vivir en plenitud sin depender de los combustibles fósiles, solo que primero hay que imaginarlo, asegura Bernardo Bastién Olvera, explorador de National Geographic y coordinador general del TierraFest. En entrevista para El Economista, Bastién explica que la idea principal gira en torno a cómo entendemos las cuatro esferas del planeta, hidrósfera, atmósfera, geósfera y biosfera.